Con el objetivo de brindar mayor visibilidad a información cuantitativa y cualitativa del mercado inmobiliario, hemos desarrollado un reporte de los principales indicadores de ciudad y mercado donde encontraremos información como Características de la estructura urbana, los principales retos y oportunidades de la ciudad, características de la población, nivel socioeconómico y capacidades de pago, valor metro cuadrado y áreas por tipos de producto, lotes industriales, terrenos para desarrollo y también sugerencias de perfil de cliente potencial ¿Para qué me puede servir este reporte? Lo voy a poder utilizar para comparar bienes entre sí, para comparar el precio y la elasticidad de ticket del producto inmobiliario, para validar tasaciones, para validar oferta recibida por mi parte, por mi propiedad O también para disminuir en general la especulación en el mercado al registrar esto cada seis meses Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, esta información la vamos a poder utilizar para validar tasaciones, para comparar productos entre distintas zonas de la ciudad, para aplicar factores de corrección, para, digamos, evaluar si la oferta que yo estoy recibiendo por mi propiedad es adecuada O también, y también para disminuir la especulación, ya que vamos a estar haciendo actualizaciones temestrales Si estás en el mercado inmobiliario y estás evaluando la ciudad de Chancay, esta herramienta es fundamental para ti Llena el formulario, realiza el pago y en caso de que ya lo hayas realizado, envíanos la constancia de pago al número y correo que estoy colocando en la descripción